mensaje de tu ángel para hoy y decreto diario más decreto para encontrar un empleo el mensaje de tu ángel para hoy te dice armonía pues tú solo eres la única persona capaz de poner en tu vida la armonía que tanto deseas no pienses en cómo vive la vida los demás e intenta ir saliendo adelante y fijando tus objetivos para que nada te entretenga en el camino piensa en ti tu ángel sabe que no es fácil lo que realizas cada día los esfuerzos que tienes que llevar a cabo para conseguir estar bien contigo mismo recuerda que él te anima a seguir adelante y al final verás como todo tiene una recompensa a veces no buscas ayuda y en eso estás equivocado pues los amigos y los familiares sabes que te pueden tender una mano los momentos difíciles y sabes que puedes contar con ello sobre todo con tu ángel ese sí que no te fallará jamás como tantas veces te ha repetido tu ángel ya sabes que tienes permiso para hacer todo lo que desees que tienes permiso para ser feliz y que tienes permiso para todo aquello que quieras realizar solo has de vivir el momento el aquí y ahora pues mañana será el resultado de lo que hayas hecho hoy mímate decreto para hoy estoy vinculado a la abundancia ilimitada del universo décimo día del decreto que estamos realizando durante 21 días para encontrar un empleo aquellas personas que están en desempleo canalizado también para ti amado arcángel jacquiel te pido en este instante que se eliminen los obstáculos en mi camino que me impiden encontrar un empleo yo soy la poderosa y milagrosa llama violeta que junto con la llama del arcángel uriel trae el suministro a mi vida en forma de empleo que me sostenga en la parte material y que sea un empleo digno y bien remunerado gracias a maduriel por tu asistencia en estos momentos gracias amados adquiel por liberar mis caminos gracias amado jesucristo porque siempre caminas al frente conmigo en cada situación amén 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 como cada día abrazos de luz a tu alma y que el día de hoy esté lleno de bendiciones para ti y los tuyos ya sabes que si te gustan mis mensajes diarios de los ángeles también puedes suscribirte a mi canal de youtube gracias hasta mañana